Con un reconocido técnico de la República Argentina, se inició como futbolista en Argentinos Junior. Su debut como entrenador fue en Defensores Belgrano. Pasó como técnico en otros equipos como Tigre, Niulz, San Lorenzo Almagro. Hoy es técnico de Belgrano de Córdoba. Hablamos de Ricardo Caruso Lombardi. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estamos, Ricardo? Hola, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. Bien, igualmente. Bueno, buenos días, Ricardo. Bueno, ¿cómo está pasando esta cuarentena, no? Se extraña mucho el fútbol. Y mirá, en sí me fui acostumbrando, ¿viste? Esto como todo. Uno no esperaba todas estas cosas. Uno muchas veces pendiente todo el día de levantarte a la mañana y entrenar y estar con los jugadores. Y en el día a día, de golpe, quedarte sin nada. Una cosa es unas vacaciones de 20 días y otra cosa cuando ya pasas seis meses. Entonces, va costando. Lo único que por ahí, bueno, lo pude arreglar más que nada con el tema de los técnicos, porque me lleva mucho tiempo el estar detrás de todos los técnicos del país. En este caso, bueno, en San Juan tengo ahí a Juancito Sosa y a Marcelo Bersa, a Dani Pelatay. Tengo varios muchachos que están trabajando ahí en San Juan. Pero la realidad es que los técnicos están en un muy mal momento. No cobran, no tienen trabajo, no tienen una obra social, no tienen un aporte jubilatorio, una farmacia. Tienen nada, los técnicos tienen nada. El interior es tremendo como están. Por eso queremos darle un cambio, ¿no? Y bueno, me metí en esta lucha. Está costando, está costando porque estás peleando contra gente que siempre se manejó en la oscuridad, ¿viste? Porque lamentablemente hace 30 años que está la misma persona. Lamentablemente han hecho todo mal. Solamente para beneficios propios, nada para los técnicos. Y bueno, me metí en esto y la verdad que le estoy metiendo duro, le estoy metiendo durísimo. Ahora estamos con charlas muy lindas con todos los técnicos. Ayer estuvo Diego Caña, antes ayer estuvo Mauricio Pochettino, estuvo Loco Abreu. Y después, bueno, Almeida, Mohamed, Russo, Del Bosque. Todos técnicos muy, muy reconocidos que le enseñan muchísimo a todos los técnicos cuando lo pueden ver por Zoom. Y preguntarle, ¿no? Mano a mano. Cosa que estamos haciendo todos los fines de semana, ¿no? Hace tiempo, Ricardo, que vienen luchando desde la Agrupación Federal de Directores Técnicos para cambiar esta realidad. ¿Por qué cuesta tanto? Ya si hay una fecha de elecciones, más allá que se sabe lo que vos contás, ¿no? Que hay gente de años que está al mando de esto, que es difícil sacarla. Pero, ¿cómo viene el tema? Porque recuerdo que el año pasado, bueno, que también dialogamos aquí, nos contamos un poco que se había avanzado. ¿Cómo estaba hoy la situación? ¿Se podrá cambiar la realidad de los directores técnicos? Mirá, es lo que buscamos. No sé si lo vamos a poder cambiar. Primero tenemos que ganar, ¿viste? Y lamentablemente hay muchas trabas. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo cosas que no los hacen otras personas, por ejemplo, ¿entendés? Los que están a cargo del gremio. Calculá que nosotros le hemos dado a todos los técnicos del país. Le mandamos máscaras, porque creo yo que era el momento justo para que ellos estén cuidados. Le mandamos una aplicación para que tengan en el teléfono todos los técnicos del país. Lo que me la piden, le mando la solicitud para que ellos tengan un médico a las 24 horas con su familia. Bueno, hemos puesto escuelas de técnicos para que puedan tener todos escuelas de técnicos, para que puedan estudiar sin que le cobren cosas extras, cosas que se lo hacen en la escuela oficial. Lo que te dije antes, estamos ayudando socialmente a muchos técnicos. Estamos haciendo cosas que no los hizo nunca nadie en 30 años. Por eso te digo que es muy lindo trabajar para los técnicos en este momento tan difícil. ¿Vos me decís, lo podemos cambiar? Sí. Si la justicia es normal, si el Ministerio de Trabajo actúa como tiene que actuar, si los jueces actúan como tienen que actuar, tienen que ser que todos los técnicos del país, que tengan el analítico, puedan votar con su documento de identidad. Nada más que eso. No con los carnetruchos que ellos tienen mandado a todas las provincias para que haya 800 o 900 votantes nada más, que te ganen 900 a 0 porque nada más van los votantes de ellos. Y nosotros somos 18.000 técnicos. Entonces me parece que es muy injusto lo que hace la justicia. La justicia tiene que poner mano acá. O sea, lo ha conseguido la justicia en parte porque las denuncias que hicimos nosotros en su momento salió bárbaro. ¿Por qué? Porque pararon todas las elecciones. Porque le demostramos que los padrones estaban todos fallecidos, un montón de fallecidos en los padrones. Hay un montón de cosas que los técnicos lamentablemente no pueden gozar porque esta gente nunca lo ha dado. Y bueno, creo que en este caso cuando nosotros le presentamos todos al ministerio, que le anulamos la asamblea, le anulamos que, bueno, hace 8 años que no presentan balance, un montón de cosas que los técnicos no saben. Que lo saben ahora porque nosotros se lo vamos contando, porque nosotros somos los encargados de denunciar, porque hemos pagado todos los abogados nosotros, la lista 26, lo ha pagado el escribano también. Hemos pagado también las cartas de documentos, fueron 32. Muchas cosas que creo yo que van a abrir el panorama para que todos los técnicos puedan votar por primera vez en la historia. Nunca los técnicos votaron. Entonces me parece que sería justo que los técnicos nos equivoquemos a quién votamos. No que se mete una persona en el cargo y nunca la podemos mover de ahí. Me parece que eso no es justo, ¿no? ¿Y cómo está, Ricardo, la situación aquí en San Juan? Lo que más o menos has hablado con Juan Sosa, Marcelo Bersa. Bueno, en San Juan hubo un predominio de la gente del oficialismo de toda la vida. Y ahora, bueno, estamos tratando de cambiarle la cabeza, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es que todos los técnicos de San Juan puedan votar. Y que todos los técnicos tengan su máscara, que les llegó a algunos porque no lo pidieron todos, sus médicos, que tengan su obra social, su aporte jubilatorio, sus contratos como corresponden, que todos los técnicos de las ligas sean técnicos recibidos, ¿no? Que dirijan los padres de los chicos, que dirijan los profes, que dirijan por ahí los jugadores que dejan de jugar. No, no, el que hace el curso de técnico es una carrera. Y la carrera hay que respetarla. Yo creo que la carrera te da como para poder dirigir. Tienen que dirigir todos los técnicos recibidos. Nosotros vamos a pelear por eso. Que tengan su contrato. Todos los técnicos, que sea de fútbol femenino, sea de fútbol sala, sea de juveniles, de infantiles, de todo, de todo. No solo los de primera ni los de liga nada más. Todos, todos tengan un contrato como corresponde. Porque vos al técnico le tenés que pagar como corresponde. Por eso no están haciendo la guerra. Como queremos hacer las cosas bien y queremos que todos los técnicos tengan lo que nunca tuvieron, ¿qué hacen la guerra? Bueno, nosotros tenemos que luchar para eso. Luchar para que el técnico que no tenga trabajo pueda pagar aparte una obra social, más o menos como corresponde, digna, pero con un precio lógico que el técnico lo pueda pagar cuando no tiene trabajo. Tener veedores en todos los lugares del país para que se cumpla la normativa de todos los técnicos. Tenemos todo muy aceitado. Tenemos muy bien todo. Y que todos los técnicos sean respetados. Eso es lo que estamos luchando. Primero hay que ganar en las urnas. Yo creo que con una elección limpia y transparente es lo único que pedimos nosotros. Limpia y transparente. Que puedan votar todos los técnicos del país. Y después que gane el mejor. No que estén haciendo cosas para que no voten todos los técnicos, ¿me entendés? Esas cosas no se hacen. ¿Hay una fecha estimativa ya que pueden calcular cuándo podrían ser las elecciones? Mira, estimativo no. No porque, o sea, lo han parado. Hubo dos veces que se intervino el gremio. Una al 12 de agosto del 18. Pero bueno, se metieron dentro del gremio, lo tomaron. A los cuatro meses el mismo juzgado, el mismo juez, le dio la tenencia provisoria de la nada. Porque pusieron dos abogados de otros gremios para moverse. Y bueno, hacen cositas para que todos los técnicos nos quedemos sin nada. Después en febrero otra vez hubo otra intervención. Y la volvieron a bajar y a parar. Por eso te digo que es todo muy turbio, es todo muy extraño. Pero lo vamos a lograr en las elecciones. Yo calculo que sería todo normal. Ahora lo dejaron seis meses más por la pandemia. Y siguen abusándose porque ya van a cumplir dos años de un interinato que no les corresponde. Porque acá sale a hablar el secretario que es provisorio, sale a hablar por toda la radio como que él es el capanga, como que él hace todo, todo bárbaro. Y resulta ser que la otra persona pone un apoderado que también sale a hacerse el capanga. Entonces no sabemos quién es quién. ¿Quién es el apoderado o es el secretario privado, el general que tenemos? No sabemos quién manda, está todo a la deriva. Por eso te digo, yo calculo que normal tendría que ser entre marzo y abril del año que viene. Sí es normal, pero acá en este país nada es normal, ese es el problema. La verdad. Bueno, ¿y de AFA tienen algún apoyo? ¿Han hablado con Chiquitapia sobre esta situación? Mirá, según el oficialismo, todas las veces que habla, todas las veces que hace las propagandas, todas las veces que saben hacer una charla con una radio o la tele, se la pasan todo el tiempo hablando de AFA y del Consejo Federal. No hablan nada del gremio. Todo el día que están avalados, que están avalados, que Chiqui los avala. Yo, la verdad te digo, yo a Tapia no lo escuché nunca decir que los avala. Ahora, que ellos lo dicen, sí. Acá lo lógico sería que Chiqui le diga, viejo, no me nombren más. Además, arreglense ustedes porque los técnicos tienen su problema y ustedes tienen que ser parte del juego porque los jugadores, los árbitros, están muy bien posicionados, los técnicos no. Ese es el problema que tenemos. Por eso te digo que sería lógico que, si es así, que no lo nombren más, porque están todo el día chapeando con eso. Chapean con el presidente de AFA y me parece que no es justo. No está bien que hagan eso. Ellos tienen que chapear por lo que pueden hacer ellos, no lo que puede hacer el presidente de AFA. Yo creo que el presidente de AFA no se va a meter porque a mí conmigo habló el presidente de AFA en su momento y me dijo que me meta, si me gustaba la idea, que le dé para adelante, que él me iba a ayudar con el interior en su momento. Y yo, la verdad, nunca le pedí ayuda porque el interior lo tengo todo armado, con todos los técnicos del interior, nos están siguiendo muchísimos técnicos porque quieren algo nuevo, algo diferente, algo que haga respetar a los técnicos. Por eso te digo que me parece a mí que vos no podés hacer lo que están haciendo los oficialismos, que hacen campaña de adentro, o sea, de adentro de AFA y apoyándose en AFA. Me parece a mí que el oficialismo tiene que hacer campaña con el desastre que hicieron en 30 años. Por eso están buscando escupidera en los demás lugares. Han hecho un desastre en 30 años. Los técnicos están totalmente arruinados por culpa de ellos. Acá no es que la culpa es de los demás. La culpa es de ellos. Por eso te digo, tenemos que seguir el ejemplo de los técnicos del interior. Vos tenés muchos técnicos que tienen muchísimo nombre al interior y que saben muy bien lo que estoy hablando. Completamente olvidados. Están completamente olvidados. Entonces, creo yo que tiene que ser justo que el oficialismo se tiene que dedicar a hacer campañas de afuera, no de adentro, que no tienen que poner un apoderado que no existe, porque un apoderado cualquiera es un técnico más y no sé por qué lo hacen hablar a él. La otra persona, que es el secretario que tiene en provisorio, aparece agrediendo en todos los medios. Ahora agredió en Santa Fe. Tengo todas las pruebas de la agresión que tuvo hacia mi persona. Yo voy de número dos. No sé por qué me agreden tanto a mí si yo no tengo nada que ver. Yo no voy de uno. De uno va a humar la bruna. Yo voy de número dos. Pero bueno, me castigan a mí porque yo digo las verdades que no se animan a decir los demás. ¿Entendés? Entonces, bueno, somos agredidos constantemente por el oficialismo. Entonces, bueno, tenemos que luchar para eso. No tenemos que dejar entrar a otras listas fantasmas que aparecen por ahí, ayudando al oficialismo, estando en complot con el oficialismo. Acá la única lista opositora, la lista 26, es la que tienen los abogados trabajando, Escribano trabajando. Hemos denunciado todos nosotros. Estamos dándole de todo, todos los beneficios que ha habido y por haber para todos los técnicos. Hemos dado, lo que te dije antes, todas las cosas que te nombré en su momento. Así que, bueno, esperemos que podamos conseguir que puedan votar todos los técnicos y que se termine esta suciedad. Porque es muy sucio cómo le juegan a los técnicos. 30 años que no le dan nada. Y bueno, ojalá que podamos hacerlo nosotros todo el bien que se merecen todos los técnicos del país. Ricardo, siguiendo la línea del fútbol, ¿cómo ves la vuelta de la actividad en lo que resta del año y con esta pandemia de por medio? Yo lo veo complicado, lo veo muy difícil. La verdad que no está fácil. Acá en Buenos Aires está complicadísimo. Fíjate los jugadores de Boca. Fíjate también los jugadores de Central, que salían otro día en Rosario. No está bien la cosa. Está muy difícil, está muy complicado. Así que, bueno, veremos. Bueno, yo creo que la dirigencia actúa no porque ellos quieren. La dirigencia actúa porque la Libertadores le puso un punto final a los equipos de acá y el apresurar a los clubes de acá hace que apresuren el campeonato de acá. Pero me parece que tenemos que estar en forma tranquila. No tenemos que abusarnos. Veremos, veremos a ver qué pasa. Yo tengo al equipo ya entrenando, pero todo de seis chicos por cancha. Veremos, veremos porque estamos haciendo todo con mucha cautela para no tener ningún dolor de cabeza, ¿no? ¿Te sorprendió, Ricardo, la decisión de Messi de querer dejar el Barcelona y después, bueno, yendo para atrás y finalmente renovando, extendiendo su contrato en el club? No, no, en sí no. En sí no porque a veces los jugadores, por eso se aburren, se aburguesan tratando en un club. No, no, y después de la goleada no me estrenan tampoco, ¿no? Que se hubiera querido ir porque son momentos que a los jugadores les cuesta sacar adelante, ¿no? Porque es como que se sienten mal, que el equipo ya no da para más. Y bueno, fue un accidente lo del partido. Lo que por ahí él no tuvo en cuenta nunca es el tema económico, lo que le podía salir, por eso tuvo que tirar todo para atrás, ¿no es cierto? A mí me parece que pasó por ese lado, que él estaba convencido de una cosa y cuando vio la diferencia que había para poder irse del club, bueno, tuvo que retomar lo que había dicho porque me parece a mí que sabía que era muchísimo dinero que tenía que aportar para poder irse, ¿no? ¿Te lo imaginabas en otra liga en lo personal? ¿Te hubiese gustado verlo en otra liga o en el Barcelona lo veías bien hasta que termine su carrera? Para mí en otra liga se le va a complicar. Para mí el jugador inglés iba a Inglaterra, no lo iba a dejar muy en paz porque vos sabés que hay esa pica que queda del inglés con el argentino, no lo iban a dejar que se afiguran todos los partidos contra ellos, ¿entendés? Entonces los ingleses yo creo que le iban a meter duro, ¿viste? Así que es una manera de descuidarlo, que no se vayan. En España lo respetan mucho, lo referí también, lo cuidan mucho y eso es importante. Por lo menos para el fútbol argentino es buenísimo. Yo creo que en otra liga no lo iban a dejar jugar tan simple o tan libre. Me parece a mí que le iba a costar un poquito más. Y sobre todo le veo a Messi, ¿no, Ricardo? Que es un jugador que por ahí se cae mucho, ¿no? Y si siente esa presión de entrada es como que le iba a costar el doble por su personalidad, digo. Sí, mirá, no sé si es la personalidad, pero el jugar contra esa gente que son muy duros, no te dejan pasar así nomás, te meten como loco. Yo cuando veo los partidos me asustan como a los pies, como barren, como meten. Y no sé si lo hubiera ido bien ahí en esos clubes. Hay que ver en Italia, ponerle si va a Italia también. La defensa de los italianos son duros, son difíciles. Yo creo que mejor que en España no va a estar en ningún lado. Por eso también lo habrá pensado y habrá dicho que está en un lugar muy lindo. Tiene su familia ya con sus colegios de los nenes. Me parece que también habrá puesto en la balanza todo eso, ¿no? ¿Lo ves en Catara? Sí, sí, cómo es lo que pasa es que no vamos a ver al Messi de 25 años. Vas a ver un Messi con 33, 34 años ya. Entonces, lógicamente, no va a estar por ahí con la, qué sé yo, con el arranque que tuvo a los 25 años. Eso es lógico, pero por naturaleza. Pero sí, sí, yo calculo que sí, calculo que va a llegar bien. Y tranqui, más cuando ahora en el Barcelona que está a 10 puntos, ¿no? ¿Cómo ves la decisión que tomó el AFA en su momento, Ricardo, de suspender los descensos? También los ascensos de la VN, bueno, lo has sufrido en uno de los grupos de la segunda división del fútbol argentino, San Martín de Tucumán, que tenía prácticamente el ascenso en el bolsillo, por lo menos jugar la final. Y con estas decisiones de eliminar los descensos y los ascensos y crear un campeonato nuevo, si es que la pandemia lo permite a fin de año. ¿Estás de acuerdo con estas decisiones previas que se tomaron? Mira, lo de los descensos es bravo, porque yo creo que lo de los descensos tenemos que tener un poquito más de cuidado. Porque el descenso hace que los técnicos no sean reconocidos, que por ahí no puedan ganar la plata que quieren o que valen. Lo mismo pasa con los jugadores, ¿entendés? Me parece que lo del descenso es complicado. Y lo de los campeonatos no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque para mí el campeonato tenía que haberse jugado las nueve fechas que faltan y que hacienda quien tiene que ascender y nada más. Se terminaba todo. Basta de los jurídicos y todas esas cosas. No, no, no. Directamente había que haberse jugado. Las nueve fechas y se terminaba todo. Y creo que ahí no quedaban suspicacias, no quedaban nada. No podés empezar un campeonato nuevo, con todos los equipos que se han armado de cero nuevos, con un campeonato que te hacen jugar tres partidos, cuatro, no sabés cuánto vas a jugar. A ver, me parece que no está bien hecho eso. ¿Pensás que influyó la presencia de Diego Armando Maradona en gimnasia o no tuvo nada que ver? No, no. Fue una excusa más. Nada más que eso. Pero no, para mí fueron otras cosas. Y ahí en el club en Belgrano, ¿cómo está la situación del COVID? Sé que Córdoba es una de las provincias también muy afectadas por esta pandemia. ¿Cómo está el club? ¿No hay jugadores contagiados? ¿Me escuchás vos a mí? Porque se escucha hablar de fondo a alguien. Por eso te preguntaba. Ahí te escucho perfecto, Ricardo. Me decías de Belgrano. ¿Cómo está la situación en cuanto a la pandemia, al coronavirus? ¿Hay contagiados? ¿No hay? Porque Córdoba es una de las provincias que está muy afectada por esto. Mirá, por ahora no. Por ahora no. Así que veremos que los jugadores están bien hasta ahora. Así que esperemos que sigan bien. Sabemos que está complicado en Córdoba. Pero bueno, los jugadores ya llevan cuatro o cinco días entrenando. Se les hizo los hisopados. Seguramente le van a volver a hacer los hisopados dentro de un poquito de nuevo. Y bueno, no, no. Estoy tranquilo porque los jugadores están bien. Pero la realidad es que la intranquilidad pasa por otro lado. No por tus jugadores, sino por lo que está pasando en el país. Tal cual. ¿Cómo ves, Ricardo, la presidencia que está llevando Chiquitapia? ¿Estás de acuerdo? ¿Algunas cosas no? ¿Se han cambiado algunas cosas? ¿Otras no? No, no, no. Yo hasta ahora no. No te puedo dar un parámetro. No. O sea, que él lo llevará a su manera. Yo me guío por lo que vamos haciendo nosotros. Lo que yo me doy cuenta es que los técnicos están muy mal. Y que tendría que trabajar para que los técnicos estén mejor. Eso sí. Yo a nivel futbolístico no le critico nada porque... Hoy no tengo por qué criticar la parte de jugadores porque yo no me meto. La parte de dirigentes porque no me meto. Sí le puedo criticar el tema de los técnicos. Me parece a mí que nos tiene que ayudar un poco más. Creo que los técnicos están muy desprotegidos. No tenemos nada. Y que tendría que tener una reunión con varios técnicos del ascenso, del interior y de primera. Así como se junta con toda la gente de fútbol, creo que con los técnicos tendría que juntarse, hacer una charla y escuchar todos los problemas que tenemos nosotros. Me parece que estamos olvidados en ese aspecto. Y creo yo que lo más lógico sería que Chiqui nos llame a dos o tres de cada categoría para tener una charla en la mesa grande y poder, por lo menos, que él corrobore el desastre que es nuestro gremio. El desastre que es. Tiene que luchar para que nosotros estemos mejor. Somos parte del fútbol. Somos parte del fútbol. Merecemos ser tratados de otra manera. Creo yo que sería lógico que nos escuche y que los técnicos tengamos el lugar en el que merecemos. No ser una cosa. Que te usan tres meses y te echan y así como eso te pueden nombrar millones de cosas. Ahora hay técnicos que no tienen trabajo, que están todos sin cobrar. Tenemos muchos problemas económicos y laborales. Creo yo que es el momento de que Chiqui se reúna con nosotros. Creo que merecemos ser parte del fútbol argentino como corresponde porque yo no habría técnicos en ningún lugar del mundo. Me parece a mí que tendría que hacer una reunión bastante importante con todos los entrenadores que él pueda para poder tener o escuchar las quejas nuestras. Tenemos muchísimas quejas y creo yo que la persona ideal para escuchar sería él. Buenísimo, Ricardo. Ricardo, preguntarte por último, hoy estás en Medellín de Córdoba, has pasado por muchos clubes. ¿Te gustaría en algún momento de tu carrera extensa como entrenador dirigir la selección argentina o qué club soñás dirigir en algún momento de tu carrera? No, no, la selección no, no porque hay otros técnicos que están en la mejor posición que yo. Hay muchos técnicos que han tocado la selección y que creo que se merecen. Se lo merecen porque son técnicos de mucho nombre, que han transitado todas las canchas. Me parece que sería lo ideal. En cuanto al club, no, no, por eso yo me quedé, te puedo decir estudiante de La Plata porque mi papá era hincha estudiante y me hizo hincha nada más. Pero bueno, creo que ya el fútbol me ha beneficiado muchísimo que todo, qué sé yo, de haber tocado tantos clubes importantes de este país. La verdad que en ese aspecto y que la gente me reconozca o sepa que uno ha hecho muchas cosas en el fútbol, me parece que es algo que le tenemos que dar mucho valor. Porque no cualquiera tiene por ahí la suerte que tuve yo de estar en tantos equipos, dirigir más de 25 equipos y me parece que esas cosas no le pasan a cualquier entrenador. Y bueno, a mí me pasó y tengo que estar agradecido a la vida. Bueno Ricardo, muchísimas gracias por la amabilidad, la gentileza de estar presente aquí con Canal 35 y que tenga un buen día. Bueno, te agradezco mucho a vos, un saludo a toda la gente de San Juan, a los técnicos también que están en un momento muy difícil y a todos los técnicos del país que están sobrellevando un momento, la verdad, tristísimo, bravo y que no estamos por incondiciones de larganos. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar a los abuelos, a las abuelas que la están pasando mal, cuidar a los nenes, a los juveniles, a los chicos chiquitos, de exponerlos. Tenemos que ver si podemos a los grandes cuidarlos también, a los que nos toca a nosotros, ¿no? Que bueno, por una cuestión de necesidad estamos entrenando, pero no sé si es el momento adecuado, creo que tenemos que cuidarnos un poquito. Y bueno, mi tarea es cuidar a los técnicos, con mi gente, con mi lista, con la lista 26 que está haciendo las cosas muy bien para que podamos tener lo que merecemos. Gracias Ricardo, le mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Bien, hasta allí pasaba Ricardo Caluso Lombardi, panorama general, el hoy técnico del Belgrano de Colombia, que está tratando de cambiar la realidad de los técnicos.